Que Dios te bendiga Aquí estoy sola Pero si nos vamos a ir a la casa de ella y vamos a ver que hacemos en este día Pero si son como las dos Y si Aquí está mi outfit Es un outfit muy casual Tengo esta playera y mis Mis sticky pants Con estos zapatos que me regaló mi mamá Después de irse a México Estos me los regaló de Navidad Pero lo abrí después que se fuera Pero este es mi outfit Happy Blackmas a todas Pero si estoy en la casa Sola con todos los perros Pero nos vamos a ir a la casa de mi mejor amiga Y vamos a ver que hacemos Pero miren mis zapatos Son las de las zambas Si no saben que son Son los que están trending Que estaban trending por un año Pero yo tenía estos Pero no en este estilo Pero si me los agarró Ay yeah Pero nos vamos Aquí está Ashley Estaba comiendo hot cheetos Estaba comiendo hot cheetos Johnny ¡Jani! No han visto la hierza De ohne Este es un pájaro Johnny Y el otro es Jack Jacky Johnny Estos son los que están gritando en toda la casa Pero sí, esos son sus pájaros Así tiene hambre Aquí estamos en... estamos comiendo sushi primero Ya son las 5 Está dark outside No me gusta cuando está oscuro Pero sí, aquí estamos Y vamos a agarrar sushi Del sushi pues que vamos todas las veces aquí Siempre venimos aquí Este es nuestro lugar Nosotros lugar Vamos a sushi ¿Estás fría? Sí, tengo mucho frío No tiene frío Vamos a comer sushi Ya es Christmas time, Navidad, tiempo de Navidad Y está bien empacado I think Empacado Empacado We're both no somos kids Aquí está nuestro sushi Ella agarró el... No sé qué es eso Es bueno Es bueno Y yo siempre agarró el... Rainbow rum Rainbow rum Rainbow rum Vamos a comer Ya vamos a comer I want to... I want to... I want to... We're... 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 And Emily is going to pay Right, Emily? She's going to pay because I always pay I'm going to pay the food of today Yes Yes Que Dios te bendiga Ya terminamos Pero... Sí Bless you Ya estoy en casa Y estoy en mi living room Y tengo mis palomitas Me hice unas palomitas Y voy a ver una película Pero sí, estoy sola en mi casa Y estoy un poco triste porque estoy bien sola Pero tengo todos mis perros aquí Pero sí Vamos a mirar una película Y esto va a ser todo para esta noche Pero mañana voy a vloggar un poquito Tengo que limpiar mi cuarto Y hacer unas cositas Pero sí, mañana las veo En la mañana Cuando me de... Cuando me de... Me levante Pero sí Mañana las veo Pero sí Para esta noche ya... Ya es hora de dormir Ya son como las 10 Y... Nada más voy a... Ver una película Y... Comer palomitas Los veo mañana Buenas noches Hola Es el siguiente día de mi vlog Y me desperté Me hice el maquillaje Y me bañé Mi pelo está mojado un poquito Y hoy vamos a limpiar mi cuarto Un poquito Y vamos a hacer unas cositas Que quiero hacer Pero vamos a limpiar mi cuarto primero Porque mi cuarto está un mes ahorita So vamos a hacer eso Y después vamos a tratar de hacer una cosita Que quería hacer Es para mi cuarto Quiero hacer una cosita para mi cuarto Les voy a enseñar Pero... Pero después de hacer eso Me voy a hacer un café Porque... Me tengo que despertar Estoy muy cansada hoy No sé por qué Pero... Me voy a hacer el café En casa Esto es lo que yo uso Me gusta el medium iced coffee roast De Starbucks Y nada más Un creamer Me lo voy a hacer En esta En este vaso De que dice mi mamá Su nombre Porque la extraño Solo voy a hacer En este vaso Me gusta hacer el café Así Muy fácil Pero sí Para que me levante So lo que Significo Cuando digo Que mi cuarto Es un desastre Es que Tengo que poner Toda mi ropa En el closet O en las Cabinetas Que tengo Y sí So vamos a hacer eso Vamos a limpiar Mi cuarto Un poquito Porque Es un desastre Tengo mucha ropa Que tengo que poner Y sí Vamos a empezar Y voy a hacer un Timeless Para ustedes Limpiando Mi casa Se limpia Mi cuarto Pero son las 5 Y voy A la tienda Voy a agarrar Fotos Que Yo printé Print Yo I printed Y voy a Reprazar Estas fotos Aquí Con las fotos Que printé Pero voy a la post office Y vamos a agarrar Las fotos Para ponerlas En mi cuarto Y son las 5 Tenemos que No Son las 6 Y Ellos Cierran A las 7 So Tenemos que irnos Ahora Mi order Está Ready So Vamos a agarrarlos Y vamos a ver Cómo se miran Y les digo Cómo lo hice Para que ustedes Hagan lo mismo Aquí estoy en FedEx Y vamos a agarrar Las prints Pero sí Ya vamos adentro Ya van a cerrar So vamos Y agarré el parquete Les voy a enseñar Las fotos Que agarré Ok La primera foto Es esta Tengo que cortar Los bordes De las Páginas Este es De strawberries Me gustan mucho Las fresas Esto está bien bonito Me gusta mucho Miren Otra de cherries Otra Otra bonita Que me gustó Mucho Pierce the bell Me gusta mucho Esta banda Miren Tengo que cortar Los outlines Mi favorita Película Girl Interrupted Miren Pierce the bell Esto estaba bonito Faye Webster Me gusta muchísimo Ella Otro bonito Que me gustó Pierce the bell Me gusta mucho Esta banda Si no saben Esta es mi favorita Banda En el mundo Elvis Presley Me gusta mucho Elvis Presley Austin Butler Me gusta muchísimo Austin Butler Pierce the bell Otra vez Mi favorita Película Otra vez Es Daisy Otra que me gustó Me gustan Los headphones Esta Tiene mucho Este Tiene mucho Significando Meaning Mucho Para mí Pero Si Tengo Todas Estas Y Tengo Que cortar Los Borders Para Ponerlos Allí Se van A ver Bien Bonitos Allí Pero Tengo Que cortar Todas Las Borders So Voy a Hacer Eso A Cortar Todas Estas Voy A Ver Dónde Están Mis Tijeras Ahora A Cortar Todas Las Borders De Estas Con Mis Tijeras Voy a Hacer Un Time Lapse De Esto Un Pronto Boa Peña Ya terminé cortando Todas las fotos Y miren, las separé Aquí tengo Unos de cuadros Y estas son las grandes Y estas son como las que están Slanted así Pero miren que bonitas Ya acabé, miren todo lo que usé Todas las fotos están aquí Están bien bonitas Y las voy a poner Allá Aquí las voy a poner Vamos a ver como las pongo Allí, pero sí Ya están listas Y me van a ver poniendo Las fotos y voy a Agarrar todas estas fotos Y las voy a poner aquí Pero sí Ya terminé Y les voy a enseñar Qué hice Cómo se ve Les voy a enseñar Esto va a ser todo de este vlog Gracias por verme Estoy bien cansada hoy Me levanté bien cansada Pero Gracias por ver mi vlog Espero que les gusten mis vlogmas De videos Pero sí Gracias por verme Y hasta la próxima Si quieren Agarrar unos de estos Pueden ir a Su FedEx.com Y Pon Sales sheets Y ahí los ponen Y Pueden agarrar esto Por bueno precio Para hacer posters Pero sí Gracias por Ver mi video Y los vemos A la próxima Bye Ah